¿Qué pasa si aquí ha pitado pasos? Él ha hecho gesto de pasos. Creo que ha querido pitar dobles. Si ha querido pitar dobles, pues he hecho dos. Pero que digo que si ha querido pitar dobles, que dobles no son. Lo tengáis en cuenta. ¡Gracias! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve!